Oro, copa, espada y basto como pintas del amor Las primeras traen encantos y las otras penas son Frente a frente, cara a cara Muchas veces me encontraré Con un mazo que tallara Y mi fe por no vencer Si yo que fui punta pelaba en el fuego Una sota a mi aboncido Brillo diálogo en sus ojos Y por ellos me arroqué En la copa de sus labios Donde mi alma fue a beber Pero una espada ocultaba en su pecho Que hirió de muerte a mi amor Con esta pena que hay en mí Y ya todo lo perdí por su querer Como marca el rumbo cruel Una traición que derrumba el altivel del corazón Poco a poco esta amargura Va matando mi valor Oro, copa, espada y basto Como pintal del amor Las primeras traen encantos Y las otras penas son Hizo el destino Hizo el destino fallar a mi suerte Dejándome con las varas Aunque quise darme baña Demostrándole valor Solo supe que se enseñar Pa' cortarme la intención Ni con ventaja se gana un cariño Cuando la contra se va Y con esta pena que hay en mí Y ya todo lo perdí por su querer Como marca el rumbo cruel Una traición que derrumba el altivel del corazón Poco a poco esta amargura Va matando mi valor Brillo de oro bien sus ojos Y por ellos me arrojé En la copa de sus labios Donde mi alma fue a beber Pero una espada ocultaba en su pecho Que hirió de muerte A mi amor